¿Entonces me estás diciendo que no soy buen mago? Eh, no, Noruego, o sea, un poquito, o sea, no, un poquito, no eres... No soy qué. ¡Tan mal, Noruego! ¡Ah! ¿Ahora dudas de mí? No, no es que duda de ti, Noruego. Ahora dudas de mí después de todas las ganas que le he echado. ¿Qué ganas, Noruego? ¿De qué hablas? ¿Hace cuánto quiero ser mago? No sé, güey, en la mañana no quería ser mago, hace como dos horas. ¡En tu cara! ¿En mi cara qué? Mira, ¿quieres que te haga una magia? Eh, ya, ya no, Noruego, mejor... ¿Te voy a hacer una magia, o qué? ¿Qué? ¿Ves esa luz roja? ¿Cuál? ¿El semáforo? ¡Esa luz roja! Sí, el semáforo. Cuando cuente a tres, se va a volver morada. Se vuelve verde, Noruego. Vuelve verde. ¡Caraja! ¡Una! ¡Dos! ¡Verde! Noruego, güey, eh... ¡Cállate! ¡Una! ¡Dos! ¡Verde! Noruego, ahí vienen los segundos de cuánto falta, faltan diez. ¡Cállate! ¡Una! Ya es verde, Noruego. ¡Verde! ¡Abra cadávera! Eso no es magia, Noruego, eso es un alto. ¿Quién decías que no era mago, Gaspar? Es que, Jonathan, pégame en la jeta otra vez. No, abuelo, ya te dije que no estás soñando. Ya sé que no estoy soñando, Jonathan. Esta vez quiero que me pegues más fuerte y que me mates. No puedo vivir en un mundo con dos pelucines, ¿qué no entiendes? No, no, espérate, abuelo. A ver, güero, ¿de dónde vienes? Ah, vengo de tu departamento. Hace ratito estaba ahí con ustedes. No mames. No, 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 güero. O sea, ¿de dónde vienes antes de eso, antes? Ah, estaba en el pasillo y toqué la puerta. ¡Jonathan! Espérate, abuelo. No, güero, o sea, ¿dónde naciste? Ah, nací en la cárcel. Yo también. A ver, espérame, pelucín. ¿Por qué en la cárcel, güero? Es que a mi mami la arrestaron por robarse una aspiradora y por prostitución un poquito. A la mía también. ¡Woo! Madre. Ay, güey, ¿y tu papá? Era abusivo, alcohólico, drogadicto y secuestrador, pero me quería mucho. ¡El mío igualito! ¡Woo! Híjole, abuelo, ¿tú crees? Pues no hay otra explicación, Jonathan. No puede haber dos iguales. ¿De qué hablan, abuelo? ¿Cómo de qué hablamos, imbéciloide? Los dos nacieron en la cárcel. Su mamá se robó una aspiradora y era prostituta, aunque viéndolos no me imagino la clase de clientes que tenía. Yo le pagaría porque no me tocara. Abuelo, no te salgas del punto. Ok, ok, ok. Y su papá era un alcohólico abusador y están igual de espantosos, desagradables. ¡Aaah! Ya sé. Yo también ya sé. ¡Woo! ¡Bruce Willis estaba muerto todo el tiempo en el sexto sentido! ¿Qué? ¡Claro, extraño! Con razón nunca interactuaba con nadie más que con el niñito, ya entendí. ¿De qué hablan? Y por eso cuando el niñito decía que él veía gente muerta se estaba refiriendo a... ¿Qué pedo? ¡A Bruce Willis! ¡Ay, Dios mío! Podríamos ser hermanos. ¡Sí son, Jonathan! ¡Caraja, madre! ¿Ya estás listo, Gaspar? Sí, Noruega, ya estoy listo. ¡Ahí voy! ¡Ándale, güey, apúrale! Te presento al gran... ¡Jodini! Es Jodini, güey. Sí, pero yo soy Jodini porque estoy jodido. Ah, ok, eso sí. Y eso no es todo, Gaspar. ¿Y ahora qué? Te presento al asistente del gran Jodini, el señor Hilachas. ¡Ay, güey, qué es eso, Noruega! Es mi asistente, el señor Hilachas. Es un calcetín, güey. Sí, pero ve cómo le puse pelito para que se parezca a mí. Es mi asistente, güey. Güey, Noruego. ¡Eres un imbécil, Gaspar! ¡Ay, señor Hilachas! ¿Qué haces, Noruego? No fui yo, fue el señor Hilachas, que es muy pícaro. ¡Gaspar! ¿Qué quieres? Dile, señor Hilachas. ¿Qué quieres, señor Hilachas? ¡Chúpamelo! ¡Ay, señor Hilachas! ¡Caraja! Bueno, pues se supone que aquí podemos encontrar todos los documentos de los bebés que nacieron en la cárcel, abuelo. Imagínate ese parto, Jonathan. Ha de haber sido como el exorcista. Concéntrate, abuelo. Es que imagínate la cara del doctor cuando salieron esas dos mamadas, Jonathan. ¿Qué pasó, abuelo? Hola, señor. Ha de haber pensado que se cagó la jefa. Abuelo, ya concéntrate. Ok, 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 ya veo. A ver, está organizado por fechas. ¿Cuándo nacieron animales? Eh... ¿Listo, güero? Listo, Pelucín. ¿Qué van a hacer? Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. ¡Caraja! ¡Más, güero! La orquesta de los presos comenzó a tocar... ¿Cuándo nacieron? Ay, perdón, abuelo. ¿Cuándo naciste, Pelucín? Eh, este... Eh, este... No entiendo la pregunta, Johnny. Madres, eh... ¿Tú, güero, cuándo naciste? Eh... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo es su cumpleaños, idiota? Eh, ¿qué son cumpleaños, Johnny? Eh, güey. Es cuando cumples años. Te hacen tus papás una fiesta. ¿Qué es una fiesta? Y te dan regalos. Es un regalo. ¡Caraja! Ah, ya me acordé. Es que mi papito no le decía cumpleaños. Le decía el día que Satanás me trajo este engendro. Ay, güey, ok. ¿Y qué día era ese, Pelucín? Era el 2 de junio. Me acuerdo porque mi papito cada 2 de junio se emborrachaba y se salía al balcón y gritaba hacia las estrellas. ¿Por qué a mí, señor? ¿Por qué a mí? Luego entraba y me pegaba. No te rías, abuelo. ¡Cállate! Ándale, Gaspar. Otro y ya, güey. No, ya, Noruego. Ya me contaste mil. No te lo estoy contando yo. Es el señor Hilachas. Bueno, ya me contó mil el señor Hilachas. Ya, por favor. Uno y ya, güey. Ok, uno y ya. ¡Excelente! Va, señor Hilachas. Ok. Llega un señor a un bar con un pedazo de concreto. Noruego, usted te ve como mueves la boca, güey. Ya te dije. ¿Qué, ya te hagas, Pa? Yo solo te estoy tratando de ayudar. ¡Que me calles! Sígueme, señor Hilachas. Bueno, pues llega un señor a un bar con un pedazo de concreto y le dice al bartender. Es buenísimo este. Una cerveza, por favor, y una pa'l camino. Buenísimo, señor Hilachas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ya, gracias. Ahí te va otro, Gaspar. Noruego, ya, por favor. Arráncate, señor Hilachas. ¿Qué es azul y verde y come huevos? ¿Qué, señor Hilachas? Luego no lea. Ay, señor Hilachas. ¡Ya, Noruego! Mira, abuelo, güey, sí son hermanos. No puede ser, Jonathan. Se va a acabar el mundo. Es como el apocalipsis. Bueno, pues ya hay que decirles, abuelo. Mínimo van a estar felices, güey. ¿Pero qué te importa su felicidad si te estoy diciendo que se va a acabar el mundo? No se va a acabar el mundo, abuelo. Ya hay que decirles. Aparte va a estar gatísimo el apocalipsis. Ya, abuelo. Eh, pelucingüero, pues les queremos dar una noticia. Espérame, Johnny, yo se las digo. No, no, abuelo, si quieres yo... Cállate, Jonathan. Caraja. Bueno, este, gato y megagato, les tengo una mala y una peor. Abuelo. Cállate. A ver, dinos la mala, abuelo. Bueno, la mala es que... ¿Cómo se llama tu profesor de deportes? Ese que quieres mucho, Jonathan. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo se llama, Jonathan? El profe Gil. Ah, sí, él. Me hablaron ayer de tu colegio que se murió. ¿Qué? Se cayó pedo en las vías del metro. ¿Ahora quieren oír la peor? ¿Por qué me dices ahorita, abuelo? Ah, es que no encontraba el momento correcto para decírtelo, pero creo que ahorita... El profe Gil. Ya no chilles, Jonathan. ¿Cuál es la peor, abuelo? Ah, bueno, pues la peor es que... Ustedes dos par de gatos son hermanos. ¿Cómo? ¿El profe Gil? Ya cállate, Jonathan. O sea, ¿cómo, señor? Yo y el pelucín tenemos la misma mami y el mismo papi. Ay, así es. Imagínense ese palo, ni en un zoológico. Oye, abuelo, ¿me prestas tu cuchillo? Agárralo, animal. ¿Para qué lo quieres? Muérete. Muérete tú. Muérete. Muérete tú. Muérete, güero. Muérete tú. ¿Qué pedo? ¿Qué hacen? Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.